5 alimentos que tapan las arterias Una de las principales razones por las cuales se tapan las arterias es comer alimentos con una gran cantidad de grasas saturadas, grasas trans, sal y azúcar. Pero, ¿qué alimentos tapan las arterias? Comida rica en grasas trans. De todas las grasas, esta es la peor, ya que incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas. Se produce cuando convierten aceites líquidos en grasas sólidas y se encuentra principalmente en cualquier alimento frito, en manteca o margarina en barra, en pasteles, tartas y galletas horneadas comercialmente, así como en masa refrigerada. Comida rápida. Este tipo de comida, como las pizzas y las hamburguesas, tienen altas concentraciones de grasa y colesterol, por lo que aumentan los riesgos cardiovasculares y la obesidad. Piel de aves de corral. Cuando se come una pieza de pollo con piel, y peor aún, fritas, hay un riesgo de que se tapen las arterias por el alto nivel de grasa que eleva el colesterol malo. Exceso de carnes rojas. Es un alimento básico por su aporte en proteína, hierro y otros nutrientes, pero cuando lo comemos en exceso, puede favorecer el incremento de colesterol. Si consumimos carne procesada, como salchichas, jamón o tocino, ingerimos además de grasas saturadas, un alto contenido de sal añadida, que nos pone en riesgo de hipertensión arterial. Botanas altas en sodio. La Fundación Española del Corazón recomienda evitar los alimentos y botanas con alto contenido de sodio, como los frutos secos salados, jamón, tocino, salchichas, cecinas, alimentos enlatados, sopa de sobre, bollería comercial, quesos fuertes y salsas en sobre.